¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el HD Ultimate, que es de la misma, de ese mismo óxido nítrico del C4. El C4 es bien conocido, realmente es como este, pero pues de otro color, de hecho aquí se lo voy a poner en el video, por si tú lo ves y dices, ah, sí, ese es el C4. Bueno, este salió este año, 2022, se supone que te ayuda también a definir por qué lo compré, bueno, por qué lo compramos muchas veces, porque uno está en búsqueda de un quemador, y bueno, este, en vez de comprarte un quemador, te puedes comprar este, que es el C4 HD. Ahora, ¿qué desventajas tiene contra el quemador? La verdad, el quemador está 100% dedicado a recorte, ¿no? A recorte de, a definición más que nada, y este tiene óxido nítrico, tiene 30 gramos de cafeína y aparte, bueno, tiene otras sustancias que te ayudan a definir. A ver, para empezar, a lo mejor lo que yo te voy a decir, te va a servir si tú eres una persona, pues una persona común, una persona que entrena 3 veces, 4, cuando mucho, en el gimnasio, semanalmente, pues una persona que a lo mejor duerme 5, 6 horas, máximo 7 horas, realmente yo duermo 6, porque pues a lo mejor trabajamos, luego todavía nos desvelamos jugando, cuando salimos, ¿sí me entiendes? Comemos, por lo mismo que salimos no comemos tan bien, no tenemos una dieta tan chida como deberíamos, únicamente pues a lo mejor tratamos de comer saludable, nos echamos, obviamente, todo con agua, a lo mejor el fin de semana me aviento acá una cervecita, ¿sí me entiendes? O se me antoja salir ahí por los tacos, bueno, si es ese tipo de persona, que realmente, únicamente se trata de cuidar que tiene una dieta pues normal, no es estricta, no es de comer 7, 8 veces al día, simplemente pues tratas de comer saludable, a veces ahí te avientas unos taquitos, una tortita, bueno, pues aquí está, y aquí está, esto es lo que te voy a comentar y seguramente esto te va a hacer lo mismo que yo te estoy diciendo, pero si tú eres una persona súper dedicada, súper dedicada al fisiculturismo, que tú ya te dedicas, te subes a la tarima, estás 100% dedicado, haces dieta súper estricta, entrenas, duermes las horas que necesitas, únicamente tomas agua, tomas té, bueno, a lo mejor no te va a hacer este efecto, ¿por qué? Porque probablemente como tú tienes buena dieta y todo, y a lo mejor tu cuerpo ya hizo un tipo de tolerancia a este tipo de fármacos, no sé cómo llamarlo, de óxidos nítricos, de suplementos, pues probablemente a ti te va a ser diferente, probablemente a ti vas a sentir menos potencia que a una persona como yo, que realmente pues entreno poco, no entreno tanto como me gustaría, y bueno, pues no estoy tan dedicado a esto, soy una persona normal que simplemente pues le gusta verse bien, o trata de alcanzar eso, pero pues sin quitar ahí los gustos de la vida, que pues unos taquitos, que pues unas conchitas controle, o que me voy acá a un pescadito el fin de semana con una cervecita, bueno, pues si es así, ahora sí vamos a lo bueno, y realmente ¿qué es lo bueno güey? Lo bueno pues lo que yo tenía dudas antes de comprarlo, que yo te las voy a resolver ahorita es, ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? para definir, de una vez te digo, si te vas a comprar un óxido nítrico, mejor cómprate este óxido nítrico, que te va a ayudar a definir si estás en temporada de definición, si estás en volumen, pues no tiene tanto caso que te lo tomes, porque este te ayuda a definir, si me entiendes, entonces únicamente cuando estás en etapa de definición, o cuando dices, sabes que esto, el pasadito de peso, ya quiero definir, bueno te compras este, en vez de un quemador, es un buen análogo, te sirve bastante, te da mucho poder, de una vez te digo, te da mucha energía, yo he tomado varios óxidos, como el óxido del Bullnox, el C4, el del Arnold, he tomado varios, y realmente este, está abajo del Bullnox, en energía, que para mí, siento yo que es bien importante, Bullnox, número uno, este, número dos, el HD, la verdad, me impresionó más de lo que yo esperaba, ahora, vamos a abrirlo, para empezar, tiene un sellito, un sellito, que pues si este no está, pues mejor ahí, ten cuidado donde lo compraste, y el cup es pequeño, el cup es pequeño, por si te lo preguntabas, es un cup muy pequeño, como el de la mayoría, y ya se desenfocó, bueno ahorita se enfoca, pero es como el de la mayoría, de los óxidos, que tenemos, a ver si se puede enfocar aquí, si se puede enfocar, trae su, mira, ya valió madre aquí, bueno, Dios quiera que lo enfoque después, a ver, ahí se está enfocando, si ahí se está enfocando, trae su cosita esa, para que absorba humedad, y bueno, que no te afecte a ti la humedad, yo creo que siempre trae la cámara, en unos 20, 30 segundos, en enfocar nuevamente, así que, vamos, esperamos a que enfoque, un poquito más, ya después de un buen tiempo, ya enfoco la cámara, ahora, yo ya lo tengo hecho, pero la verdad, yo siempre me lo hago, en este vasito, que es un vaso pequeño, la verdad, lo lleno hasta aquí de agua, y le aviento el óxido nítrico, yo le aviento, ahorita le estoy aventando, tres cuartos de cup, ¿qué quiere decir esto? no el cup entero, únicamente tres cuartos, la mitad, y un poquito más, ¿por qué? porque la verdad, si yo le aviento todo el cup entero, me da una energía impresionante, que la verdad, yo no duermo, si yo normalmente me duermo a las 12, a las 12 y media, yo con esta madre me duermo a las 2 de la mañana, y la verdad, si tú trabajas en la mañana como yo, está brutal no dormir, o sea, si yo me lo tomo ahorita, que son las 5 o 6 de la tarde, yo si me tomo todo el cup, me duermo a las 2, 2 y media de la mañana, yo puedo estar ahí, tratando de dormir a fuerza, y la verdad, no me duermo, entonces, yo te recomiendo, que te tomes la mitad del cup, si tú sientes que te hace efecto, o mucho efecto, tómate un poquito menos, pues yo creo que con la mitad del cup, está excelente, ya después le aumentas, a como yo, a tres cuartos de cup, yo tres cuartos de cup, ¿por qué? porque pues hoy es fin de semana, hoy me puedo desvanear un poco más, no hay tanto detalle, porque pues trabajamos los, los de lunes a viernes, ¿verdad? pero cuando es de lunes a viernes, me echo la mitad del cup, nada más, ahora, ¿a qué sabe? este madre, es de, de algodón de azúcar, por si, yo sé que güey, cuando nosotros vemos, de cara, vamos a ver qué sabor es, a la madre, es algodón de azúcar, es dulce, de cacahuate, es, este, no sé, sabor trole, sabor marucha, últimamente están sacando puros, sabores extraños, y uno se pregunta, ¿sabrá bueno? a lo mejor sabe a medicina, que es el máximo miedo de todos, sabe a saber a medicina, no me lo voy a tener que tomar, sabe a saber a, a agrio, la verdad, este sabor, sabe bien bueno güey, sabe como a la tic-tics, la tic-tics si la has probado güey, yo sé que la has probado, la tic-tics de chiquito, tú la probabas, no sé cómo se llama en tu país, pero sabe a tic-tics, te va a gustar güey, si te gustaba la tic-tics, te va a gustar este pedo, si no te gustaba, como quiera te va a gustar, porque sabe bueno güey, la neta, ahora, me lo voy a chingar, porque vas mi cara, que está sabroso güey, y ahí te va, pero siempre tómatelo con hielo, por favor güey, si no te lo vas a tomar con hielo, la verdad, no conozco a nadie que se lo tome caliente güey, pero con hielo, uta güey, sabe bien sabroso güey, ahora lamentablemente, se quedó un poquito aquí abajo, la verdad, eso me pasa con todos los óxidos, no traigo la cuchara güey, si no le batería, pero simplemente es de batir, y para adentro, al final te queda, un leve leve, muy leve sabor amargo, sin embargo, está excelente güey, ahora, yo no me lo voy a tomar todo de putazo, porque, está mal detrás efecto en chinga güey, la verdad, te lo tomas, 5 o 10 minutos, ya sientes, no sientes cosquilleo, al menos yo no, no sientes, pero si sientes, ya ganas de ese ejercicio güey, otra cosa güey, también te ayuda bastante güey, porque cuando tú, imagínate, tú haces una serie, terminas de hacer tus repeticiones, y descansas, un minuto, dos minutos, güey, con esta madre, no descansas güey, la neta güey, no descansa, cuando te lo tomes, déjame aquí en los comentarios, y vas a ver si descansas güey, no descansas güey, no descansas, nada güey, está como el Bull Nox, por eso te digo, que yo lo hace mejor el Bull Nox, que el Bull Nox, trae precursor de testosterona, entonces, está brutal güey, con esta madre, también está muy buena, no vas a descansar nada güey, yo la verdad, normalmente hago biserie, no hombre güey, termino bíceps, y empiezo pecho, termino pecho, y de volar me voy a bíceps, y yo nada más descanso, porque yo sé que tengo que descansar, los 30 segundos, un minuto, pero a veces no ocupo descansar güey, entonces yo me quedo, ay güey, o sea, si se siente la diferencia, en ese aspecto, muchísimo, ahora, en fuerza, si yo normalmente, levanto, 20 kilogramos, dos discos de 20, de cada lado para pecho, con esta madre, yo le puedo meter, 5 kilos de cada lado, incluso un poquito más güey, yo creo que, los de 10, si te los levanto, es por darte un ejemplo, verdad, o sea, si te da más fuerza, si aguantas más, te cansas menos, pero eso sí güey, tienes que tener bien en cuenta, que le estás metiendo una vergüiza, a tus músculos güey, que quiere decir esto, porque te lo quiero dar a entender, porque aunque tú sientas, que no te cansas güey, si estás jalando güey, entonces como tú, si estás jalando, pero tú no sientes, que te cansas, a lo mejor tú vas a decir, no hombre güey, sentí el entrenamiento de hoy, si intenso, porque no mames, no descansé, pero, pues siento que pudo haber jalado más, eh güey, tranquilo güey, mañana te va a doler el cuerpo güey, si jalaste bien, mañana te vas a sentir cansado, vas a tener más sueño, vas a tener que comer más, entonces, ahí nomás para que lo tengas en cuenta, tú vas a sentir que no te cansas, pero si le estás metiendo, una vergüiza al cuerpo güey, ok, nada más dejar eso en claro, entonces en conclusión güey, sabor, del 1 al 10, la verdad yo le doy un 9, yo que soy medio exigente, está un poco dulce, eso sí güey, está un poquito dulce, yo que soy muy salado, si tú eres también salado, a lo mejor vas a decir, este es muy dulce, pero si eres muy, de que te gusta lo dulce, esta madre te va a encantar güey, te va a encantar, yo que soy muy salado, lo siento dulce, pero a un punto que me gusta, porque sabe a la tic-tic güey, si supiera, a no sé güey, a miel, si te digo no güey, sabe dulce güey, sabe feo, pero como sabe a tic-tic, sabe muy bien, ahora, este, a mí cuánto me costó, yo lo compré en Amazon, la verdad, me costó acerca de 25 dólares, que son como 500 pesos, no, 480 güey, 24 dólares güey, entonces un precio bueno, te dura un mes, pero si lo usas como yo te digo, que le metes un poquito más, a lo mejor te dura un mes y medio, a lo mejor dos meses, y te tomas nada más la mitad del cup, yo si siento, la verdad, llevo güey, llevo como 4 días usándolo, sentí eso que te dije, me gusta, me gustó mucho, si tú me dices, Marcos, lo compro, cómpralo, únicamente si es tu primer óxido, tómate la mitad del cup, ya después, 3 cuartos, y ya después todo el cup entero, nunca te tomes más del cup, por favor, si te tomas más del cup, es cuando vienen los problemas, a lo mejor, tu cuerpo no lo aguanta, te empieza a dar taquicardia, y te vas a espantar, no me ha pasado, he conocido gente que le ha pasado, porque hay gente que abusa, y se toma más, no porque te tomes más, vas a ponerte mamado, en menos tiempo, si me entiendes, tú dale tranqui, tú dale tranqui, dale tiempo al tiempo, entonces, pues tranquilito, lo que te va a poner mamado, la verdad, es la dieta, dormir bien, y entrenar inteligentemente, también no porque le metas más peso, te vas a poner más mamado, con técnica, comiendo bien, durmiendo bien, y pues ser constante, que más quisiera uno ir todos los días, pinche dieta chingona, dormir 8 horas, o a lo mejor hasta 10, pero bueno, es lo que hay compas, la verdad, yo sí se lo recomiendo, este precio, al día de hoy, 24, 25 dólares, es nuevo, sí me gustó, y sí funciona, entonces ahí, si tú a lo mejor, te tomas muchos quemadores, y ya le quieres cambiar, para que tu cuerpo no crea, cierta inmunidad, el C4 es una buena opción, bueno, C4 HD Ultimate, es buena opción, entonces seguramente, te va a servir bastante, y bueno, nos estamos viendo compas, hasta luego, cualquier cosa, me la dejes en comentarios, pero pues la verdad, échatelo con agua fría, pa que te alivianes wey, nos estamos viendo, hasta luego, esta voz se rompe, brilla en la oscuridad, como la flor que ardiendo está, la partitura del mundo que hay, aún no logro entender, cada noche contaré, las mañanas voy a pintar, un divito... ¡Gracias!